Por lo general, cuando salimos de viaje y nos toca un día de lluvia o tormentas, sentimos que es un día perdido. Pero tomando los recaudos adecuados, en lo referente al cuidado del equipo, pueden resultar un día que nos sorprenda con los resultados. Veamos juntos cómo podemos aprovechar las inclemencias del tiempo. Soy Belén Chigaray y como siempre, te invito a que comentes y compartas los videos. Y claro, si la información te es útil, que le des un like. Esas tres simples acciones me ayudan muchísimo a poder seguir creando contenidos. Ahora sí, después de una muy breve presentación, comenzamos. Si el día amaneció inestable o si la lluvia nos sorprende en medio de una jornada fotográfica, no guardes la cámara. Protegé bien el equipo por medio de bolsas plásticas o de un rain cover y animate a seguir fotografiando. Si tu idea es representar justamente la lluvia, busca algún elemento que le muestre al espectador que está justamente lloviendo. Como por ejemplo, el círculo que dejan las gotas al caer sobre un charco, los cielos tormentosos, el viento o cualquier otro elemento que ayude a transmitir lo que estás viviendo. Si optás que la lluvia aparezca representada en tu fotografía, selecciona una velocidad de obturación relativamente lenta. De esta manera, las gotas quedarán impresas como breves líneas, las cuales se prolongarán en la medida en que reduzcan la velocidad. Es aconsejable encuadrar hacia un fondo relativamente oscuro para que las gotas se puedan visualizar con facilidad. Las tormentas son uno de los temas que suelen llamar más la atención. Los cielos se vuelven más oscuros y amenazantes. El viento ofrece efectos especiales que hacen que nuestras fotografías sean más espectaculares y dinámicas. Los rayos, por su parte, se transforman en un eterno desafío, en el cual tendrás que ser muy paciente y, sobre todo, contar con una buena dosis de suerte. Antes de salir a cazar tormentas, tendrás que tener muy presente tu seguridad, tomar todas las precauciones posibles, como por ejemplo, no pararte cerca de torres, árboles, escaleras metálicas o cualquier punto que pudiera convertirse en un pararrayo ocasional. Así como no usar paraguas y mantener apagado el celular. Como para lograr este tipo de fotografías, necesitarás trabajar con trípode, ubícate bajo un techo y jamás lo hagas al aire libre. Una vez que tengas seleccionado el lugar, ajustá la cámara al trípode y colócale el cable disparador. Posteriormente, encuadrá la escena, orientando la cámara hacia la dirección donde se están efectuando las descargas eléctricas. Conviene hacer un encuadre más o menos abierto para así tener más chances de que el rayo no quede cortado en la toma. Para asegurar el foco, usa la distancia hiperfocal, explicada en un video anterior. Y luego, desactivá el autofoco para de esa manera asegurarte que el foco no cambie cuando presiones el disparador. Como no sabrás la cantidad de tiempo que necesites exponer, seleccioná el ISO más bajo posible, lo que te permitirá una exposición más larga, con la cual tendrás muchas más chances. Colocá el dial en la opción bulbo, con el cual podrás decidir durante cuánto tiempo podrás tener abierto el obturador. Luego, hace una primera prueba esperando poder captar la caída de algún rayo. De no lograrlo, deja enfriar la cámara unos segundos y volvé a intentarlos cuantas veces sea necesario. Dependiendo si te encontrás en el medio del campo o en la ciudad, con una oscuridad total o con iluminación artificial, el tiempo de exposición afectará de manera diferente a tu fotografía. Por lo que no resta más que hacer pruebas e ir ajustando dependiendo de cada situación en particular. Con un poco de técnica, mucha suerte y paciencia, seguramente lograrás la foto soñada. Espero que esta información te haya sido de utilidad para poder captar impresionantes fotos de tormentas. Si el contenido te fue útil, te agradezco que le des un like al video y si tenés alguna otra recomendación que quieras sumar a la información brindada, déjala en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Muy buenas luces y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!